Ubicado en San Martín de Montalbán, el complejo monástico de Santa María de Melqué nos traslada, como pocos en nuestro país, a la Alta Edad Media. Pasear por este espacio constituye, sin duda, un verdadero viaje en el tiempo. Es el monumento alto medieval mejor conservado de toda España, construido en el siglo VI y VII, y es la joya de la corona, es el recinto, la iglesia visigoda, mejor conservada, que había llegado mejor hasta nuestros días, aunque ha tenido una rehabilitación posterior, por supuesto, pero que ha llegado en muy buen estado a nuestros días. Santa María de Melqué nació como conjunto monástico en la cercanía de la que era la capital del reino visigodo, la ciudad de Toledo. El paso de los siglos queda patente en la arquitectura de la actual ermita, una edificación que ha cumplido diversas funciones, según la época y las necesidades. En el paso de los años pasa de ser una iglesia cristiana, con la invasión o la ocupación musulmana, pasa a ser una fortaleza musulmana, de hecho se ve en la torre central, que en vez de cúpula se convierte en una torre porque es una fortificación. Con la llegada de Alfonso VI y la reconquista vuelve otra vez al rito cristiano, aunque se conserva la estructura musulmana, y durante muchos siglos permanece prácticamente en el olvido, como una ermita de campo, prácticamente sin culto, pero hasta el siglo XX, al final del XIX, que ya está abandonada, se cae parte del techo y que se convierte en un espacio ganadero, o sea, en un recinto para cobijar las ovejas. A pesar de su alto valor histórico y patrimonial, no fue hasta principios del siglo XX cuando los expertos descubrieron y comprendieron la importancia de esta joya toledana. Era realmente un recinto agroganadero, se había convertido en un espacio donde cobijar el ganado. Ante eso la Diputación, en el año 68, llegó un acuerdo con los propietarios del yacimiento, de lo que es el yacimiento, y lo adquirió. Y a partir de entonces cuando la Diputación ya se encarga de la rehabilitación de la iglesia y de la construcción de todos los edificios del entorno. La encomiable labor de la Diputación de Toledo ha hecho que Santa María de Melque, hoy en día, sea un referente a nivel nacional e internacional. Sin su adquisición y posterior restauración, actualmente, quizás, solo veríamos ruinas. Posiblemente serían las ruinas. Habían pasado ya decenios de abandono absoluto y ya no se consideraba ya ni como yacimiento ni como resto de valor. Nadie sabe cómo hubiese evolucionado, pero posiblemente fuesen muros caídos donde ya las trazas serían reconocibles, pero los restos de mampostería, de paredes, de muros y tal, prácticamente no existirían. El complejo, levantado sobre una antigua villa romana, en 1993 fue declarado Bien de Interés Cultural como sitio histórico. El enclave está compuesto de la iglesia, de los restos arqueológicos del antiguo monasterio o de las murallas que rodeaban el conjunto de edificios. La Diputación de Toledo ha completado los recursos para que todo aquel que se acerque comprenda nuestro pasado. Había un centro de interpretación donde se cuenta la sociedad visigoda, sus costumbres, sus usos, las épocas en las que estuvieron, en qué terrenos y qué espacios ocuparon, es decir, para situarnos en el momento de la creación y uso inicial de esta iglesia y, de hecho, para complementar también la visita, hace tres años se hizo una senda, alrededor de cuatro kilómetros, que tiene origen y fin en el recinto, en el yacimiento, pero que ayuda a recorrer el entorno para conocer mejor la diversidad, no solamente arquitectónica, sino natural del lugar y, además, de ofrecer unas vistas que, de otra manera, serían imposibles de tener, que es girando prácticamente alrededor, a un kilómetro o dos kilómetros del recinto, girando alrededor de él, viendo diferentes posiciones, diferentes vistas para llevar otra percepción del lugar. La cultura se une a la oferta con una sala expositiva en la que, de manera temporal, distintos autores muestran su obra. Hay exposiciones de diferentes artistas, normalmente de pintura, aunque también suele ver de escultura, de maquetas, de fotografías, y son exposiciones temporales, de dos o tres meses, que periódicamente se van renovando. De visita obligatoria, el Conjunto Histórico de Santa María de Melque se encuentra abierto al público de manera gratuita, prácticamente todos los días del año. Un rincón agradable donde pasar unas horas conociendo el entorno y disfrutando de la belleza del paisaje. ¡Gracias!